y quien anda traveseando quien anda traveseando donde anda visitando usted a su tío anda visitando a hola diga pues diga pues papi hola diga papito ahí sí una piedra es una piedra por usted no conocía una piedra ese es una piedra si hay más piedras mire un montón de piedras ya vio así es otra piedra mire y avión montón de piedras y las piedras y las piedras muy no esas piedras si eso y avión quien viene ahí quien viene ahí y